Sampi Alon ¿Qué? Pero así empezamos ya Tirando granadas y intentando hacer baño a los amigos Los botones, los botones Y eso, que ¿Empezó un juego nuevo? Por cierto, Liche ¿Empezó un juego nuevo? ¿Otro aparte de Ico? Bueno, Ico, he empezado Ico Lo que pasa es que no sé cuándo se verá esto Pero empezó Ico Qué rico Qué rico Ico Pues sí, sí, estuve viendo tu directo Chaval, cuando estuviste Bueno, no sé si sería el estreno, creo que sí Cuidado que he dado a esta explosiva El estreno De tu serie Y bien, bien Los chavales, los recomiendo Es un juego un tanto extraño Eso sí, tengo que decirlo Uno de los que, como dices, Santi, me encantarían Está bien, está bien, es de puzzle, básicamente Puzzle, básicamente, y de un par de hostias Aunque veo que el combate es jodidamente chungo De lo poco que estuve viendo Yo he descubierto, ahora con el tiempo Que los juegos de Play 2 No envejecen mal Los gráficos no envejecen mal Está todo muy bien Sino la jugabilidad Claro, ni el tipo de juego Porque es cuando se empezaron a hacer juegos así Más con historia Más seria Más que en Play 1, incluso Sino lo que peor se envejece Se envejece Es efectivamente la jugabilidad También es que ha jugado Kingdom Hearts Que es famoso por su nefasta jugabilidad Sí, bueno, eso he visto algún cachito de la serie Y bueno, he visto que sí que has tenido Ligeros problemillas con las cámaras Sobre todo las famosas problemas de cámara muerta Podríamos llamarlo Porque no... De hecho, el jefe final del juego Es la cámara Salió una cámara gigante Diciéndote Voy a liquidarte No podrás ver nada Durante toda la partida No te enfocaré durante toda la partida Ay, la leche No, pero vamos, está bien La jugabilidad de Ico está muy bien Y eso, ¿tú qué tienes en tu canal? Pues yo ahora mismo Pues después de así el parón que tuve Porque tuve con el ordenador fastidiado Pues la gente sí que me sigue un poco Pues estoy con mi serie de Warlock Master of Arcane Que para los que no lo sepan Sobre todo para la gente que sigue el canal de Santi Que son otro tipo de jugadores Pues es un juego de estrategia estilo Civilization Cinco, por ejemplo, podríamos decir O cualquier Civilization Pero en el que mete el mundo de la fantasía En vez de la historia Y puedes manejar orcos Monstruos Y crear una civilización De magia Por ejemplo, en vez de haber tecnologías De... Yo que sé Mejora del disparo De no sé qué Aquí lo que tienes son Magias Descubres conjuros Que luego tú puedes utilizarlos Para darle ventajas a tus A tus ejércitos O para darle ventajas a tus ciudades O lo que sea Y bueno, esa es una de las series Luego también tengo abierto Slave Zero Que es mi primer shooter En tercera persona Que subo a mi canal Y bueno Decir que... Voy tirando Bastante chulo ese Sí, el juego está bastante chulo De hecho me gusta bastante Lo que pasa es que bueno Como digo Es mi primer shooter Y... Digamos que... Pues... Hay veces que me creo que me quedo un poquito... En plan... Porque claro Necesita mucha concentración O por lo menos una concentración Que no estoy acostumbrado A utilizar Vale Y... Por último De series mías Porque yo soy un bestia Y tengo tres series abiertas Slave Zero He dicho Warlock Master of Arkane Y... El otro ¿Cuál era el otro? Hostia Se me ha olvidado ¿Hay uno que puede ser de barcos? Es que no estoy seguro No... De barcos... Lo que subí hace poco Ha sido un gameplay Para enseñar un juego gratuito Que... Descubrí en Steam Me pareció curioso Y me apetecía enseñarlo Solo a la gente Pues para que lo viesen Aunque bueno Voy a aprovechar Ya que has hablado de eso Voy a aprovechar Para decir Que en una parte del vídeo Dije que no estaba seguro Si lo que te enfrentabas Era a IA O no He descubierto que sí Cuando te enfrentas En combates De nueve contra nueve Es SIA Cosa que no entiendo Porque luego te meten Un apartado Que te pone Jugadores disponibles Y te pone como que Te está metiendo Un apartado con otros jugadores Pero bueno Sí, no sé Los juegos ahora Hacen eso Te ponen como al principio Con... Aquesus Con Nia ¿Esto qué es? No sé Parece un tío ahí Muestras de cadáveres Acabáramos Vale, vale Mira Ay, muy rico Has dicho que tú estás Que estás muy bestia Con tres series en el canal Yo estoy pensando Yo estoy con dos ahora Estoy con Ico Que es el directo Bueno, Ico Si cuando se vea Esto es Ico Sí Está contigo Final Exxon Claro Yo es que estoy contando Las series que estoy yo solo No estoy contando Con las series que estoy en cooperativo Que es que en cooperativo Estoy contigo Y con otro más Es que estoy muy loco Es que yo me vuelvo loco Estás todo loco Y yo venga ¿Tú sabes quién está loca? Bueno Y aparte estoy pensando En... En volver a hacer una serie De Minecraft Hardcore Que hace muchísimo Que no juego Minecraft Muchísimo ¡Minecraft! Madre mía El Minecraft El juego infinito Pues me parece bien De hecho cuando la empieces Pues ya sabes Avísame Y le echo un vistazo Reconozco que muchas veces No a lo mejor No estoy todo el rato Viendo tus series a tope Pero las medio sigo Aunque parezca que no Las medio sigo Las medio sigo Joder pero me gustaría Decir cuál es la otra serie Que no me puedo creer Tío Que sea yo mi canal Y que no sea capaz De decir cuál es La tercera serie Que tengo abierta Y seguro Que cuando me acuerdo De decir Seré gilipollas El Civilization No El Civilization La perdí Fue una serie Que la perdí Cuando me quedé Sin ordenador Y entonces Decidí Meter Slave 0 Que por eso Tengo ahora Slave 0 Estoy a punto de morir Cerca De la muerte Eterna Sexual Muy bien Y cuánta gente De repente Joder no en serio Tengo una preocupación Muy seria O sea No saber cuál es la serie Que tengo abierta Aparte de las que te he dicho Tío Me preocupa mucho A lo mejor Es que no tengo Ah joder Por favor Por favor Ya me acuerdo Y tengo delito Por no acordarme De esa serie Starcraft Starcraft Coño Starcraft Hostia Cómo se me puede olvidar Semejante serie Tronco Que ahora mismo reconozco Que estoy un poco Lento con ella Que de hecho De lo que más estoy subiendo Es Slave 0 Y Warlock Sobre todo Warlock No sé por qué Me apetece más jugarlo Pero también Starcraft Starcraft Coño Que encima comprometí En que iba a subir La saga entera Que me he metido En un pitastón muy serio Del primer juego Del segundo juego De todas las partes Toda Toda la saga Toda la saga De hecho ya la tengo toda O sea Tengo Starcraft Tanto el 1 Como su expansión Y luego tengo El Starcraft 2 Ya lo tengo completo Aunque tengo que decir Y a lo mejor Esto es un poco spoiler Para los que quieran Spoiler Jugar a Starcraft 2 Sobre todo El último Ay no lo he cogido El último La última expansión Que se llama Voice of Legacy Esa es del 1 ¿no? No El 1 es Starcraft Y luego la expansión Es Brew War ¿No sacaron más expansiones Del Starcraft 1? Eh no Solo sacaron una No hay nada más Sacaron Brew War Y luego ya A los años Dijeron Vamos a hacer Starcraft 2 Y todo el mundo Dijo Si Y después de Casi Lo dijeron Como Cristiano Ronaldo Si Si Y después de Tirarnos Pues cerca de Perfectamente Casi 4 años Sin saber Si al final Iban a hacer Starcraft 2 o no Pues de repente Lo sacaron Yo había pensado En jugar Starcraft 2 También En directo ¿En directo? Lo malo de los directos Es que en Twitch Hay mucha comunidad De Starcraft Si Y son muy Muy suyos Hay gente muy buena Muy buena Entonces si te ven a ti Que eres muy malo Pues como que se preocupan En hacerte saber Que si que eres muy malo Saber que lo estás haciendo mal Si Eso es muy típico De plataformas también Creo que es algo muy típico Dentro de la comunidad De gente que le gusta En los juegos de estrategia Creo que hay Más porcentaje De gente que le gusta Hacerte saber Que eres malo Y tengo que reconocer Que últimamente Hace mucho tiempo Que no recibo Escritos de Esto deberías de hacerlo así Porque no se que ¿Sabes? Que oye Que hay veces Que se agradece Que te lo digan Porque oye Aprendes cosas ¿Vale? Lo que pasa es que luego También es las maneras Con que las digan Claro Es que A veces son crueles Aún así De todas formas En Twitch La gente no es tan así ¿Vale? Es más No es tan hardcore ¿No? Como se suele decir No es tan estúpida Sí Vamos a hablar en plata ¿No? Estúpidas Claro La gente suele ser más Comprensiva Incluso te ayudan Te ayudan a Sí De hecho En tu canal Tienes bastante gente Que es muy maja Que te ayuda muchísimo Con los Con los gameplays O sea Con los directos A la hora de decirte Pues mira Podrías hacer esto Y tal De hecho Sí Pero no solo gente Que ya Esa gente Ya son personajes Que ya han visto Muchos vídeos Entonces ya son parte De la comunidad Básicamente Entonces No Por ejemplo Cuando en su día Hice algún directo De Hearthstone Sí Pues que Hearthstone También Vale Y se me metía gente Y la mayoría de gente En lugar de decir Tío eres un manco No sé qué No sé cuánto No no Te daban consejos En lugar de decirte Que eres malo Te decían Uy yo hubiese hecho esto Porque tal O sea Bien Sí No Yo que sé Yo ya te digo Que yo tenía suerte Tenía las típicas críticas De Oh que malo eres Es que deberías haber hecho esto Porque no sé qué Porque tal Pero reconozco Que son poquitos He tenido muy poca gente Que Que me ha hecho Ese tipo de críticas Y lo que dice Si luego he tenido El típico Que a lo mejor Dios santo Ayúdame Que te dice Que te da consejos Así de buena manera Y bueno Bien Lo que pasa es que yo tengo un problema Y yo realmente O sea Aprecio mogollón Cuando la gente Me da algún consejo Pero luego no sé por qué Luego no soy capaz de Seguir los consejos de la gente Termino yendo a mi bola Y lo pienso Y digo Joder Si es que el consejo que manda Es bueno Pero tío Pero me ha sudado tanto En el nabo Pero es que luego Termino haciendo lo que quiero O sea En serio No lo haga posta O sea Es algo Por cierto Oye Que dentro de poquito Que no lo hemos dicho Dentro de poquito En la Japan Weekend Tú vas a ir Si Yo Si Por supuesto Quien no puede Quien puede resistirse A manga Anime Figuritas Frikis Y juegos Tío Nadie Yo creo que en su sano juicio Puede resistirse A algo así Yo hace dos o tres años Que no voy Hace mucho Que no voy Yo La última vez que fui Fue Hace Dos años puede ser Dios Que queríamos Más Más Hace Yo hago más Joder Cuántos bichos hay En esta lontilla Hay muchísimos bichos Es un coñazo Hay todos porladores Pesados Hay que bajar para abajo Por aquí Por aquí Que se Hace un montón Que no voy Pero Hombre La verdad es que este año Nos llevamos la grata sorpresa De que En vez de ser Como la última vez Que fue en la casa de campo Va a ser en el IFEMA Entonces eso ya Impone de que va a ser Muy grande ¿Sabes? Pues se han podido alquilar Una de las naves de IFEMA Pinta de que va a estar Mejor que la última vez que fui Sin menospreciar Casa de campo Ojo No, y la casa de campo Lo malo que tiene es que Es más O sea El aforo era muy poquito Era poca cosa Las últimas veces Ya el aforo no No era suficiente Protégeme Si, si no yo me hallo Pero son unos hijoputas Y pasan de mi Es porque soy negro Es porque es niger Es porque soy de Congo De Nigeria Niga Eso, yo si voy a ir Hace mucho que no voy Lo que pasa que La última vez que fui Me sentí un poco fuera de lugar Porque ves a mucha gente Que es más pequeña que tú Primero porque Veo gente que es más joven que yo Y digo ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Lo primero No sé Yo si te soy sincero Mi opinión sobre eso Es que En el tema de anime Manga y juegos No hay edad Y se puede ir Puedes tener 40 años No solo por eso Sino también ves a gente Que está jugando a ¿Cómo se llama esto tío? Se me ha olvidado Al Uy O algo ¿De qué trata? Pero juegan a un Es un juego Con espadas Joder ¿Cómo se llama tío? No me acuerdo Es un juego con espadas Así de Madre mía Estoy súper locuazo ahí Sí Estos juegos Nos absorben toda la inteligencia La poca inteligencia Que tengo Por lo menos a mí Yo me tramo Mazo Mazo Cuando juego estos juegos A mí yo Perdonarme Pero es así A mí darme un Warlock Master of Arcane Que va por turnos Yo pienso Y hablo a la vez O incluso Dime una Starcraft Y Te puedo Pensar más o menos Y hablar a la vez Pero ¿Dónde estás Santi? Te he perdido Me bajo las escaleras Un montón Tío no me pisa Porque estoy viendo que El vídeo se nos va de madre ya Sí Hijo de llenas Pues eso Chavales Japan Weekend Forever and Ever Os doy información De las entradas Por si no lo sabéis Hay tres tipos de entradas Señores Una de 12 euros Precio Básico Anticrisis Sin nada ¿Vale? El 12 euros La entrada Pela y mondada 15 euros Bueno Anticrisis Antes era más barato Pero bueno Antes era más barato Bueno Pero lo que me quiero referir Que si quieres Solo que es solo la entrada Sin nada más Pues son 12 pavos Y luego tienes una entrada Por 15 euros Que te regalan Una película Y A elegir Eso sí Dependiendo De las existencias Que queden De la película Y una figurita Las figuritas Tienen nombre Pero no me acuerdo Lo siento Por ser tan sumamente capullo Y estar dando la información A medias Pero que sepáis Que Os metéis en la web De las Sí Os regalan Os regalan una figurita También creo que Hasta fin de existencias Habrá varios modelos Hay que encontrar Al ayudante Por aquí abajo Sí Y luego tenéis una de 20 euros Vale Que es Te regalan Una serie completa Que Aquí sí puedo dar Un poco más de información Porque tienen una serie Que me gustaría tener Que es la que voy a intentar Conseguir Ojalá Cruzaré los dedos Señores Desearme suerte Que es Airgear Y God Sin The Cell O es que ya no me acuerdo Si God Sin The Cell Estaba dentro de la película O serie Ya no me acuerdo En serie No Sin The Cell Creo que Sí Bueno Airgear Y God Sin The Cell No estoy seguro Tío Porque hemos subido Si tenemos que bajar Ah Porque es por aquí Porque es por aquí Cojona bendita Luego Si vais el domingo Esto es para entrada De viernes o sábado Si vais el domingo Por ir domingo Pues es como que te dan Ración doble Porque por ejemplo Si te gastas Los 15 pavos En vez de darte Una película Y una figurita Te dan dos películas Y una figurita Y en cuestión de serie Creo que lo que pasa Es que cambian Uy que esto quema Chico Que es ácido Creo que ya Cambia Que En vez de dar Sigue siendo Una peli Osea una serie entera Pero cambian las series ¿Qué le pasa a ese tonto Que no pasa? Al gordin flash ¿Por qué todos tienen que ser gordos? ¿Qué pasa tío? Porque es gordofobia Dios He muerto Y bueno He dicho gordo Y resulta que es una mujer ¿Sabes? Es una gordita Con cara de hombre Ay dios He gastado una vida Sin darme ahí Podría verme Esperar que me resucitases El tapón hay que cogerlo ¿No? Por lo que veo Si Al cubo Ahí se ha quedado Ahí por cierto Que me di cuenta A ver Lo cojo yo Vale Lo tengo Lo tengo Ay No No lo tengo Vamos a tope Vale Esto no Saltad y ve Uff No, no, no Que le he dado a la mierda esa Vamos, vamos Morir Dios Se está ardiendo eso Como si fuesen Las mismísimas Entrañas del infierno No os puedo dar Más información Señores Soy friki Pero no tanto Así que Simplemente Deciros que Yo creo que Para los que Estéis en Madrid Que por allí estaremos El sábado Si, estaremos por allí A Santi Le conoceréis más Que enseña más la cara Yo soy muy tímido Yo no enseño la cara En mis gameplays Ni nada Así que Si le saludáis Saludadle a él Vale Yo me ocultaré Y me esconderé Para que no Para no tener que decir nada No, pero ya fuera coña Yo os diría Que fueseis Ya no simplemente Por el hecho de que Es algo que Va a estar muy guapo Para si hay alguien Que no haya ido O no lo conozca Es un sitio Que vale un montón Hacen concursos De cosplay Que por cierto Que por cierto Concurso de cosplay Me parece que se va a presentar O va a ayudar a presentar James Plays Yo sé que va a ir disfrazado Va a llevar un cosplay De Daft Punk Creo O algo así Me comentó Y una amiga suya Se presenta al concurso Que el concurso es nacional Y quien gane Se puede ir a una final Europea O japonesa No sé Algo me contó O sea como que hay evento Cosplay importante Este año Me lo están celebrando Por todo lo alto Pues eso Hay concursos de cosplay No sé si El año que yo fui Había concurso De talentos En plan de ¿Quién se atreve a cantar Una canción de anime Japonesa En japonés? No, eso lo hacen Todos los años Pues lo harán Me imagino otra vez Que yo estuve viendo Un rato Y me estuve riendo Bastante con la gente Había cara loco Y decía Madre mía Que grande es la gente Yo no puedo Que grande es el ser humano Si, si O sea yo lo digo en serio Yo admiro a esa gente Porque yo no soy capaz De hacer ese tipo de cosas O sea a mi me da Muchísima vergüenza Eso de subirme a un escenario Y ponerme a cantar En un idioma Que ni siquiera conozco Que ni siquiera sé Si lo estoy pronunciando bien Yo no puedo O sea Simplemente por el hecho De que lo haga mal Y que me da vergüenza Tío O sea que yo La gente que le echa valor Y se va A A A hacer eso Y se sube al escenario Y canta Sin ningún pudor Y con toda su alegría Me quito el sombrero Ante ellos Así te lo digo Ya Yo es que tengo un poco De miedo escénico Entonces Y eso que he estado En escenarios Y Y Si Que encima de todo ¿Sabes? Pero bueno Si Yo que sé Tronco Bueno Que pasa aquí Que hay que hacer aquí Que hay que hacer Ah vale Aquí había que meter bichos Ah vale Vale Como este por ejemplo Ya no me acuerdo Como se lo escogía Vale De los que explotan nada más De los que explotan nada más Puede ser explotantes Dos bien hermosos Ya además que Ahora como Como están como mejorados Los zombies estos Los monstruos Explotan antes Se quitan más vida Es como Si hacen mazo Mazo de pupa Tío Y se hace más difícil Esta por ejemplo Esta por ejemplo Tui 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 Y bueno También habrá Como ya os he dicho Una sección de videojuegos Que yo por ejemplo El año pasado O sea el año pasado Cuando fui Fue algo que no me esperaba Porque yo pensaba Que iba a ser solo Muy dedicado a Al anime y tal Al anime Y al manga Y si acaso Bueno me voy a decir A los cómics Pero tampoco Y si acaso Pues a lo típico Figuritas Y cuando vi un apartado Que había juegos Incluso había torneos De lo típico El Life of Legends Me parece que es O Y los típicos Eso El LOL Y todas esas movidas Dije Me he equivoqué de botón Me he equivoqué de botón Y no lo he lanzado Soy imbécilo Pues ahora Tendremos que esperar A que vengan más De todas formas Ahora dentro de un rato Nos dirán que hay que Coger otro diferente Voladores Y dejarán de aparecer ¿Qué te juegas? Sí Voladores y perros A ver Perros de mierda en lata Estoy empezando a estar Un poco hasta la polla Ahí van las infinitas Podría ser así todo el rato Estaría encantadísimo Bien he cogido a uno He cogido a uno He cogido a uno Dios Hasta allá tío Oh hay un tochazo No me he visto Sí lo veo Me confundo siempre De botón Y estoy ardiendo Porque Santi me ha prendido ¿Has aprendido? Me ha prendido Venga hombre Vale Sin querer evitarlo Vale Hay que lanzar Hay que lanzar Sí pero ¿Cómo se punta? Ah vale Sí da igual Aunque no los pida Puedes lanzar Todo lo que quieras Y así evitas Tener que matarlos De combo Sí No Chechu Mira Che 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 Si hay que lanzar Leces Estrés Que estrés Ah he vuelto a morir Tío No puede ser Así que Nada Y La verdad es que Tengo ganas de verlo Más que nada Por ver el tamaño Que tiene A ver cuántos puestos Te gusta el tamaño ¿Te gusta el tamaño? Me gusta el tamaño Quien diga que el tamaño No importa Es que la tiene pequeña Y ver las tiendas Sobre todo Voy a aprovechar A ver si Con un poquito de suerte Están las típicas tiendas Que aparte de vender Anime Y cómics Y tal También venden juegos Y sobre todo Juego retro Claro Yo sería alguien Que tiene la retron 5 Y tengo que gastarme La pasta Para intentar Conseguir Algún juego Tío Vuelta a morir Tío Y liche por Dios Liche por lo que más quieras Si deja de morir ya Que no Esté hasta los cojones Déjame a mí Todos los bocadillos Tío Quiero mi bocadillo Es que ya no me estoy fijando Ni en la vida Tío Soy un puto Desgraciado Yo estoy a ver si termino Con la mierda Del tío gordo este Macho Yo estoy intentando Tirar los bichos Y no confundirme De botón Los voladores Son los que hay que tirar Oh Dios Ven aquí Te hace cerdo Estoy a puntito de morir Pues nada Intentaré salvarte Pero lo intentaré Yo no prometo nada A ver si Con uno Nos falta uno ya Solo Ahí está Clases de cocina Muy ricos Lo petas Madre mía Por Dios Por eso que estaremos Otra vez Otra vez Protégeme Hay que tirar a ese Ahora No quería hacer esto Pero Joder Tronco Paquita Hombre Quizá lo del fuego Se me ha ido de las manos Quizá Tío Ya no sé ni cómo se tira La granada No sé nada Tío Solo sé que no sé nada Eso decía ¿Quién decía eso? Solo sé que no sé nada ¿Platón? Eh Lionel Messi ¿Me revives? Que huerto Lionel Messi Si vas a morir ¿Me avisas? Sí, sí No estoy intentando Dejarme en paz Que tengo que revivir A mi compañero Ya me acuerdo Que no lo decía Sócrates Se lo decía eso Tío Yo se supone que tengo granadas ¿Por qué no puedo tirar granadas? Epistófanes A ver Quieto Epistófanes He vuelto a morir Santi Pues Está una cosa jodida Está una cosa bastante jodida Uy Perdón Un héroe Tito así Reisueño Joder tío Es que siempre me coge El puto zardaco este De mierda Yo creo que me cogí El peor arma que hay en el juego Yo huyo tío A tomar por culo Voy a hacer lo de la última Hay que proteger a ese tío ¿No? Pues Pues me mato Yo me piro Y que me siga todo el mundo Joder He muerto Da igual Gasto una vida Me cago en vuestra Puto No Y voy Y los traigo otra vez aquí Muy bien Liche Liche Seguirme Pedazo de cerdacos O sea Lo malo de este juego Está bien que juguemos así De vez en cuando Porque lo malo que tiene Es que Las hordas son demasiado Largas Demasiado Hordas Es lo malo de este juego No Si supuestamente Es tan corto Como dices que es Pues Creo que son 8 pantallas Nada más Pues no Que te lo tengo que poner Difícil Porque si no Lo que pasa es que yo te lo digo Yo este juego Sin un tío No me lo paso Yo solo No me vas a ver jugando Este juego Ni haciendo una serie Nunca más de esto Es más Lo odio No el juego me gusta O sea El juego me mola mazo Pero No para jugarlo yo solo O sea Yo lo reconozco Dios Por favor Mátame Es que lo estoy pasando mal Es que Te quejarías Que me he llevado A grande Es que hay mucha gente aquí Es mucho coñazo Es verdad Me los voy a llevar A ver si esto sigue Se supone que eso debe De seguir subiendo No No sigue subiendo Hijos de puta Encima para que Tengas que hacerlo ahí De esa manera Cabrones He muerto He muerto He muerto Tío Me queda solo una vida Y es que no quiero gastar la O sea No me voy a liar Pero bueno Quédate donde estás Quédate donde estás Te voy a decir por qué Porque el grandote Se ha quedado Donde estoy yo Creo que hay que matar A grandote ¿Qué dices? Tiene toda la pinta All the pinta No me digas Es que esta Es que O sea El tipo tiene que hacer Cosas de científico Y está ahí Temblando Y no hace sus cosas De científico Maldito sea Malditos científicos Qué perro Pakistani Hijo de una hiena Como dirías tú Hijo de una hiena Son putos infinitos Que hijos de puta Pero Perdón Estoy ahí Estoy un poco mal hablado Quizás Te estoy pegando Te lo estoy pegando Bueno pues Yo que sé Resucitaré Y saldré corriendo Sí Trátalo para acá Trátalo para acá Dios Me persigue la horda 43 monstruos Reventados Objetivo completado Así Tanto de repente Sí Sí Si 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 no he matado 100 voladores No he matado ninguno Madre mía Misión Completada Oye Pues muy rica ¿No? Pues sí Pues sí Pues sí ¿Cuánto tiempo ha sido? 30 minutos de tiempo Bueno está mal Yo pensaba que llevábamos más tiempo Ay Ay Oye pues esto ha sido Final exam Final exam ¿No? Capítulo 6 Capítulo 6 Si no me fallan las cuentas Sí, sí, sí No la hemos liado parda Y tenemos que poner aquí un cartelito ¿No? Es capítulo 7 Así que bueno Ya sabéis El siguiente capítulo Que al principio no lo he dicho Lo voy a decir ahora El siguiente capítulo Está en el Estará en el canal de Lich85 Algún día de estos Algún día de estos Y el anterior Está también en el canal de Lich85 Ya sabéis Vamos intercalando Sí Para que podáis meteros en nuestro canal Y los veáis Porque sí Porque tenéis que ver nuestros canales Y ya está No hay más que hablar Eso es lo que dice Lich Bueno chicos Chicas Bueno gente Pasadlo bien Divertiros Y jugar mucho Hasta luego Lucas Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.